¿Qué ha habido raza? ¿Qué les parecen unos bolillitos, virotes o pan francés como le llamen? Hecho en casa a las bras. Fácil, sencillo y económico. Aquí tenemos ya listo un cuartito de agua tibia alta en la cual vamos a disolver dos sobrecitos de 7 gramos de levadura activa secando un total de 14 gramos de levadura los cuales vamos a mezclar muy bien con el agua tibia junto con una cucharadita pequeña de azúcar para facilitar su fermentación. Todo esto lo vamos a reservar y por mientras vamos a mezclar en una vasija amplia 500 gramos de harina para pan o harina para hornear, 50 gramos de azúcar, solamente 50 gramitos también van junto con la harina para hornear y de manteca otros 50 gramos. Yo estoy usando manteca vegetal de esta y también la vamos a agregar a la harina con la azúcar. Una cucharadita de sal y aquí podemos ver que la levadura ya empezó su fermentación, ya hizo espuma. Esto ya lo podemos agregar a la harina con la azúcar y la sal. Todos estos ingredientes los vamos a mezclar con la ayuda de una espátula, mezclar muy 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 bien hasta que veamos que ya la podemos amasar con nuestras manos sin que se nos pegue. No demoré mucho en amasarla, me tardaría unos 3 minutos solamente. Vamos a taparla con una toalla de algodón y la dejamos reposar por alrededor de 15 minutos. Pasado este tiempo de 15 minutos, ahora sí la podemos sacar de la vasija. Vamos a darle una ligera amasada, no mucha, solamente una ligera amasada para darle un poco de forma y poderla cortar en pedazos más pequeños. Voy a cortar estos pedazos a que pesen 100 gramos. ¿Cómo los voy a pesar? Pues con la ayuda de una báscula para comida. Esto es opcional, si a ustedes les gustan los pedazos más grandes, pues ahí le van tanteando el agua a las camotes. Lo hacen de 150 gramos, de 200, de lo grande que ustedes gusten y manden. Y mira nada más, a la primera me salió de 103 gramos. Estos bollos ahora sí los vamos a extender un poco para darle la forma del virote o del bolillo. Vamos a rodarlo, a girarlo así y con las manos como de Karate Kid vamos a hacerle en cada extremo a rodarlos también para que se hagan estas puntitas famosas del bolillo. Aquí va de nuez para que pongan atención. Y podemos ver que una imagen dice más que mil palabras. En total nos salieron 8 bolillitos y el pilón. Esto se hace solamente con medio kilo de harina. Aquí tenemos ya prendiendo el carbón y si se pueden fijar aquí tengo una bandeja en la mitad donde no estoy prendiendo el carbón, tengo una bandeja, esta la quiero para agregarle agua y que tenga un ambiente húmedo al momento de cocerse el pan. Vamos a agregar un vasito de agua aproximadamente a la bandeja. Como les repito, esto es para crear un ambiente húmedo y pueda salir el pan suavecito. Del lado derecho de la parrilla vamos a cocer nuestro pan y del lado izquierdo va a estar la brasa. Esto va a ser a fuego indirecto. Tenemos bracita, vamos a ponerla de la mitad del lado izquierdo de la parrilla y agregamos más carbón para que se siga haciendo bracita. Mientras vamos a poner el termómetro para que vaya calculando la temperatura y lo dejamos a que se haga bracita. Vamos a regresar con los bolillos crudos. Estos ya reposaron alrededor de una hora aproximadamente. Vamos a hacerle una pequeña rajadita con un cuchillo bien afilado. Lo pueden hacer con una navaja para afeitar. Vamos a cortarlos todos y cada uno de ellos. Esto es para que agarren esa forma al momento de cocerse muy distintiva de los bolillos. Ya agarró muy bien nuestro carbón. Vamos a cerrar la tapa para que cree el ambiente cálido y haga un poquito de humedad. Y así sirve de que vamos a calcular la temperatura con nuestro termómetro. Pasaron alrededor de 15 minutos y vemos que la temperatura dentro del asador está de aproximadamente 350 grados Fahrenheit. Ustedes lo pueden hacer esto también en el horno. Ponen de 350 a 375 grados a precalentar el horno y ya está. Metemos nuestros bolillos crudos. Pasaron alrededor de 10 minutos y mira nada más. Ya se están empezando a dorar. Fíjense que se están dorando más del lado donde está la brasa. Estos los vamos a voltear. Yo decidí checarlos en 10 minutos porque esto está en 20 minutos total. La mitad del tiempo la utilicé para checarlo y vi que se estaban dorando más de un lado. Pues hay que girar la bandeja para que le den también calor los bolillos del otro lado. Pasaron 10 minutos otra vez y miren nada más el colorcito dorado ya más parejo. Ya pintó muy bien la cosa y aquí ya están hechos. Ya están bien cocidos. Si ustedes lo quieren más doradito déjenle otros 5 minutos aproximadamente. Nomás agusado no se les vayan a quemar. Estos ya están para mí, para mi gusto ya están perfectos. Van para afuera. Miren nada más qué aroma. Y para muestra pues un bolillito. Mira nada más esta majestuosidad de bolillo. No muy grande, no muy pequeño, tamaño mediano, pero muy suavecito al tacto papá. El colorcito doradito. Y pues por dentro pues híjole suavecito se parte suavemente sin dificultad alguna y no me canso de repetirlo. ¡Qué aroma! Y está hecho a las brasas papá, a las brasas. Que le da un plus en ese aroma del pan. Mira nada más qué suavidad. No me aguantan las ganas. Yo voy a probar un proete. Si lo quieren más grande, pues hagan el doble de las medidas que les dije. Sin más preámbulo, vamos a partir un bolillito o virote, como le gusten llamar. Vamos a untarle mantequilla para ponerlos a dorar solo un poco en un comalito. Mira nada más. Ya está bien doradito. Untamos frijolitos refritos, frijolitos machacados o frijolitos recién salidos de la olla y machacaditos. Un poco de queso. Yo estoy usando queso Monster Monster Cheese. Y atáscale salsa cofre. Que no te duela ponerle salsa. No hombre, qué rica salsita casera. Y qué te parece de almuerzo o de cena unos molletitos. Aquí se le conocen como molletito a esto. Una delicia, papá. Chulada de sabor y qué aroma del bolillo. Pero no hombre, también no podía faltar una carnita asada. Una fajita que se me atravesó por ahí en la carnicería. Con un pedazo de sausage o de chorizo polonés. Va para afuera. Le damos una cortadita a la salchicha polonesa. Y también a la fajita jugosa. Y recuerden cortarla en contra de las fibras del músculo, papá. Para que salga bien suavecita al morderlo. Vamos a agarrar un bolillito. Lo partimos. Le untamos aguacate. Y recuerden, pues también darle una calentadita en las brasas. Ahí se pueden ver la parrillita marcada. Untamos un poco de aguacate. No se le olvide ponerle sal encima del aguacate. Le puse tantito chile de monte o chile piquín. Su carnita. Su chorizo polonés. Aguacate en la otra tapa. Salecita. Y pico de gallo. Este pico de gallo no le eché chile serrano. Le eché chile piquín también. Sus gotitas de limón. Y miren qué majestuosidad de torta de carne asada, papá. No, hombre. Qué chulada de maiz pinto. No, hombre. Embarra todo el piso, Confe. No le hace. Hijo de su. Sabroso. Si gustan estas recetas, pueden seguirme en mi canal. Están abiertos los comentarios, sugerencias, dudas que tengan. Con gusto les estaré respondiendo. Yo soy el Confe. Soy su amigo y servidor. Nos vemos a la próxima. Adiós.